¿Y tú qué eres, Poli? He comandado hombres. Hombres que me recuerdan a usted. Ese chico haría lo que fuera para triunfar. No se creerá las cosas que he descubierto. Tienes un problema con el chico y se está convirtiendo en un problema de actitud. ¿Y esas pastillas? Estos frascos no se van a llenar solos. Parece tomar esto como una especie de circo y a mí como un payaso. Oscura e inteligente. Nadie es un incomprendido. Eso es lo que dicen los que no les gusta cómo son. Está confundido sobre mi presencia aquí. Intensa. Este ha sido un momento difícil. Miedo es como llamar a la guerra. Lo aprendí en la torna. ¡Meo hermanos! Del productor de Crash, ganador de un Oscar. ¿Dónde lo encuentro? La conspiración. ¿Sabes qué me asusta a mí? La injusticia. La historia. La cortina. La cortina. ¡Suscríbete! La cortina.